Con clase El Urbán Bésir Cumbia sonido, un invento maldita Ven, no demores, espérate Que si me dores a mí No te das cuenta que me muero por sentir tu piel Ven, dale a mí, vete Y conmigo quédate Solo estoy yo devorándonos Como aquella de fácil Pero difícil no me va A nadie como te he podido encontrar ¿Qué tal, dime? ¿Cómo te ha ido? Desde aquella noche de aquí nada he sabido Y no me borro de la mente Todos los besos que te vi Cuando despertabas abrazada junto a mí Tú me dejaste mal Porque tus besos me he podido borrar Ven, no demores, espérate Y sin miedo, bésame No te das cuenta que me muero por sentir tu piel Ven, dale a atrévete Y conmigo quédate Solo estoy yo devorándonos Como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez Mi nombre borró de la mente, los besos que te vi Cuando despertabas abrazada junto a mi, si tu me dejaste mal Porque tus besos no han podido borrar Ven, no demores, espérate, y sin miedo, bésame No te das cuenta que me muero por sentir tu piel Ven, dale atrévete, y conmigo quédate Solo estoy yo, devorándonos, como aquella vez Por un beso, solo un beso Por un beso, solo un beso El Corban Pase